Hola Clipetes, hoy tenemos uno de los últimos y más esperados lanzamientos en cámaras fotográficas sin duda una cámara de la que se ha hablado mucho incluso antes de ser lanzada y que ahora tenemos en nuestro Clipset Lab, la Sony NEX 7 la NEX 7 es la última generación de las cámaras NEX de Sony que se categorizan dentro de las cámaras compactas de objetivos intercambiables o evil o como las queráis denominar os resumo brevemente que significa significa que estas cámaras no tienen ni espejo ni pentaprisma pero es de objetivos intercambiables al no tener el espejo ni pentaprisma podemos hacer cuerpos mucho más pequeños como este y hacer cámaras mucho más ligeras con lo cual siempre es mucho más fácil llevarlas que una reflexión su sensor es un sensor Exmor de 24,3 megapíxeles Backlight que da una calidad impresionante es el mismo sensor que utilizaba la Alpha 77 que os contamos la última vez solo que a diferencia de esta, la Alpha 77 tenía un espejo semitransparente que hacía que se perdiese un porcentaje de la luminosidad en este caso como no se pierde da mucha mejor calidad pero ojo que la mejor calidad de las imágenes es cuando se toman en formato RAW en JPEG pierde bastante y claro teniendo en cuenta que la mejor calidad de imágenes las obtienes cuando grabas las fotografías en formato RAW al final resulta que te pones a hacer unas cuantas fotos y ya has llenado una tarjeta de memoria de 4 GB por lo menos la sensibilidad del sensor va desde los 100 hasta los 16.000 ISO pero ojo que cuando estás disparando en automático solo te va a permitir disparar a 1.600 de 1.600 a 1.600 tendrá que ser si la utilizas en modo manual si la miramos por fuera vemos que tiene un cuerpo metálico en elección de magnesio cuadrada, muy del estilo de las anteriores Nex pero que en este caso además de conservar la empuñadura la han hecho un poquito más ergonómica y con mejor agarre porque ahora es de goma por aquí tenemos el botón de encendido y apagado el disparador y en esta parte de aquí tenemos tres botones un botón por aquí y dos diales a esto se le llama Trinavy ¿por qué? porque podemos configurar cada uno de estos botones en la forma en la que a nosotros nos venga bien es decir que podemos configurar esto como exposición configurar apertura, configurar puntos de enfoque si levantamos estas tapitas vemos que tenemos por aquí una conexión HDMI una conexión mini USB y también una conexión para poder poner un micrófono externo pero además el micrófono que a ti te dé la gana porque hasta la fecha todos los micrófonos se ponían en esta zapata que es propietaria de Sony es decir que solo los accesorios de Sony valían para las Nex por aquí tenemos el flash y por la parte de atrás pues tenemos también un botoncito que es para hacer grabación directa de vídeo no me gusta mucho como está colocado porque a la hora de hacer pruebas la verdad es que hay veces que el botón se te aprieta sin querer porque está demasiado cerca del pulgar este es el dial y por aquí tenemos pues por supuesto la pantalla de 3 pulgadas y 921.600 puntos de resolución tiene básicamente dos posiciones esta postura que es para disparar a la altura de la cintura o esta que es para cuando estamos haciendo tomas con la cámara muy elevada para que podamos ver lo que estamos viendo no tiene giros como otras cámaras en 180 grados hacia los laterales y ahí tenemos el visor electrónico que es la primera vez que se integra en una cámara Nex es de tecnología OLED True Finder de 2,4 millones de puntos de resolución vamos muchísima y si os decía que este es el botón para grabar vídeo no se me olvida deciros que la resolución con la que lo graba es a 1080p con una codificación AVCHD progresiva y por este lado tenemos la batería y la ranura para tarjetas SD-XC otro dato importante es que la batería pues no tiene tanta autonomía como quisiéramos o tanta autonomía como tienen pues las otras Nex así que siempre es recomendable tener una batería de apoyo para no quedarte pues en mitad de una sesión de fotos y que te acuerdes de la cámara y de todos sus familiares por otro lado tiene unos modos fotográficos muy chulos como por ejemplo el HDR el nocturno que hace varias fotografías por la noche y que luego te las unifica para quitar el mayor ruido posible la panorámica que ya sabéis que en Sony es realizando un barrido de la imagen y también por ejemplo es capaz de realizar fotos en 3D aunque la pantalla no se ve en 3D como en el resto de las cámaras Sony la interfaz no es algo que nos encante aunque para gustos los colores sabemos que hay gente a la que le gusta pero en general y comparado con otras marcas desde luego no es la interfaz más intuitiva por otro lado el Trinevy pues hay gente a la que le gusta hay gente a la que no pero yo creo que esto sí que es una cuestión de hacerse y además es de agradecer que en estos pocos controles puedas personalizar absolutamente tu forma de hacer fotografía que la tengas completamente personalizada siempre aunque es una pena realmente que luego para poder acceder a controles que son completamente básicos tengas que darle tantas y tantas y tantas vueltas al menú pero en general si algunas cosillas como lo del tema de la interfaz pues no te importan tanto desde luego es una calidad excepcional la que tiene esta cámara como para que lo demás pues te importe bastante menos en resumen una cámara muy robusta que hace fotografías de gran calidad y que sería realmente perfecta si no fuese por esos pequeños problemas de usabilidad que tiene eso sí, perfecta si tienes los 1200 euros que cuesta el cuerpo luego además los objetivos así que por supuesto una cámara que se ha ganado nuestro sello clipete es que no pega y ya sabes que si quieres saber más de cámaras o de cualquier otro gadget nos puedes visitar en clipset la tecnología fácil y divertida hasta el siguiente videorama